¿Tú crees que eres valiente? Pues te reto a escuchar esta historia Todos pensaban que el coyote se quiere comer al correcaminos pero si investigas un poco los correcaminos alcanzan una velocidad máxima de 32 km por hora y los coyotes corren hasta 69 km por hora Coyote corre el doble de rápido que el correcaminos si él hubiese querido se lo hubiera comido hace mucho tiempo se dice que él era un coyote muy solitario, sin familia, sin amigos y en secreto quiere mucho al correcaminos y lo consideras único amigo en el mundo Número 2 Aterradora teoría asegura que cada que respiras mueren 3 personas alrededor del mundo Número 3 Tu segundo arroba de Whatsapp te va a traicionar Número 4 Escribe jajaja en los comentarios, dale me gusta y suscríbete si no se te aparecerá esta cosa hoy en la noche mientras duermes Número 4